Este es el hostel Old Town de Gansdako, Haydansk o como coño se llame. Esta es la habitación, muy amplia, espaciosa, armarios, tienes que dejar un depósito para los lockers, las camas literitas normales y aquí al lado justo una cocina equipada con de todo un poco, nevera, nubia ahí, mesitas, tele, mapas de la ciudad y ahora nos vamos a explorar porque esperábamos una ciudad playera y esto parece una super ciudad, rollo grande, rollo valencia.